Recibe un abrazo, Carlos Rivas. No está solo. Estaré orando por tu vida. No, usted no se preocupe, que no está solo. Porque hoy los que dicen ser apóstoles andan en buenos carros, si es posible en aviones, en carro blindado, porque no son apóstoles, son una bola de sinvergüenza, mentiroso, hijo del diablo, narcotraficantes que están enguevados en los templos. Ladies and gentlemen. Les agradecemos un poco de paciencia, mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios. Lo que vas a escuchar a continuación, te dejará con la boca abierta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En cuenta regresiva. Vamos con la prueba de sonido. 5, 4, 3, 2, 1. Hola mis amigos y hermanos en Cristo, ¿qué pensarán ustedes que después de escuchar la teología de la gallina sin cabeza, que nos enseñó nuestro comediante estrella Salvador Aragán? Ya habíamos mirado y escuchado todo, pues fíjense que no no no, pues hoy en día salieron estos dos callejeros, a decir sandeses, pues de estos locos mal hablados, no sale ni uno más inteligente que el otro, pues están empatados y los dos son unos vagabundos bocones. Y pues en las sectas no se cumplen lo que dijo Jesucristo en Juan 17, 21. No para que todos sean uno como tu padre en mí, y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y pues lamento decirles hermanos, las sectas están más confundidos que los hijos de Ricky Martín como dice nuestro amigo Ponte al Tiro. Pero qué pasó editor, está bien, que bromeamos pero no bromees tan pesado conmigo por favor, quiten ese fondo de pastor diezmo latra, pues yo soy católico no soy sectario. Ándele pues ya vamos entendiéndonos, muchas gracias, y pues antes de comenzar a mirar las talugadas de estos dos sectarios que se están atacando, nos gustaría preguntarle al profeta de los evangélicos, ¿qué opina usted Ratili de estas diferencias y pelea de viejas de mercado que traen estos dos atarantados? ¿Usted cree que ya estamos en los últimos tiempos, qué opina usted? ¡Hey Dios te bendiga! Te saluda el evangelista Gary Lee, aquí en esta tarde desde la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, a todos los que me siguen a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo, aquí voy rumbo al portón de salida para tomar el vuelo que me va a llevar hasta la Florida. Estamos en los últimos días, estamos viendo las señales que se están cumpliendo, estamos en la recta final. Hoy como nunca, de verdad, tenemos que apresurarnos para buscar al Señor, para servir al Señor. Estamos con tiempo prestado, las señales están cumplidas. En cualquier momento, las trompetas sonarán, en cualquier momento, las trompetas sonarán. Muy bien hermanos, les recomiendo que se pongan cómodos, pues a continuación miraremos como el apóstol de los evangélicos, le da todo su apoyo al autonombrado pastor y vividor Carlos Rivas. Pero luego luego Carlos Rivas dice que el apóstol de los evangélicos es falso y es un hijo del diablo, pero como dijimos no se cumple la palabra de Dios en estos atarantados, pues cada quien cree y piensa lo que se le dé la regalada gana y pues para la muestra un botón. Ahora miremos la división que existe en las sectas evangélicas y miraremos estos dos autores y comediantes que piensan y creen diferente. Corre video. Corrieron al hombre por la verdad, lo que lo corrieron es porque son delincuentes, son bestias, así como ven. Bueno, él le dice ahí que son unos delincuentes. Pero de gozo, ¿sabe por qué? Porque la palabra se cumple. Mi maestro nos habló claramente. Hermano, que nos aborrece por causa del nombre. Ahí se cumple la palabra. Lo que le hicieron a Carlos Rivas. Lo sacaron, lo despreciaron, porque les está hablando la verdad como Dios ordena. Y por eso lo despreciaron y lo corrieron. Pero que no se preocupe mi hermano Carlos Rivas, que Dios está con usted y está con mi persona y con todos aquellos que hablamos la verdad tal como usted escribe. Recién un abrazo, Carlos Rivas. No está solo. Estaría orando por tu vida. No, usted no se preocupe que no está solo. Y lo que Carlos está sufriendo es por la palabra de Dios, porque no se la ha robado. La está presentando tal como usted escribe. Pero los apóstoles, mi amado hermano, se terminaron. Bendito sea Dios, el último apóstol se llamó Pablo. Él fue el último de los apóstoles. Ahora todo aquel que se autonombra apóstol, la Biblia dice que son mentirosos. La Biblia dice que son falsos. Bendito sea Dios, porque el trabajo de un apóstol primeramente era dar testimonio con sus ojos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora yo le pregunto a todos los hijos del diablo que dicen ser apóstoles. Ellos vieron con sus ojos la muerte de Cristo. Ellos vieron con sus ojos la resurrección de Cristo. De seguro me dirán, no, es que la fe, claro, por la fe nosotros vivimos y por fe creemos que un día queremos al Señor, pero ese es el trabajo número uno de los apóstoles. El apóstol es aquel que da testimonio porque él vio con sus ojos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una costalada de hijos del diablo. Ahora hay un montón de hijos del diablo que se llaman apóstoles, apóstoles, y no se congregan en ningún templo. No puedes llamarte apóstol. Con esto no estoy diciendo que no puedes hacer la obra de un apóstol, porque el trabajo de un apóstol primeramente es dar testimonio visible de que él vio cuando Jesús lo mataron y él vio cuando Jesucristo resucitó. Bendito sea Dios. Número dos, el trabajo de un apóstol es abrir templos, abrir templos, abrir templos. ¿Pero dónde tiene que ir a abrir templos? Allá donde no hay templos. Hoy estos hijos del diablo que dicen ser apóstoles, yo les pregunto cuántos templos han abierto. Del seguro dirán, ya abrimos 20, 30, pero en la ciudad no, no, no. Vete a la montaña, vete allá donde la gente no entra. Vete allá, bendito sea Dios, donde la gente está abandonada. Allá, ve, predica la palabra. Allá métete, ahí vamos a ver si verdaderamente eras apóstol. Vas a ver que eras un hijo del diablo mentiroso. ¿Por qué? Porque hoy los que dicen ser apóstoles andan en buenos carros, si es posible en aviones, en carro blindado, porque no son apóstol, son una bola de sinvergüenza, mentiroso, hijo del diablo, narcotraficante, que están enguevados en los templos. Guau, 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 me quedé impresionado al mirar que primero el apóstol de los evangélicos le brinda la mano al pastorete Carlos Rivas, pero luego éste le pega una puñalada por la espalda, y pues la verdad miremos qué nos dice el apóstol Zúñiga al respecto después de darle la mano al Carlos Rivas y luego, luego lo traicionó como Judas. ¿Qué palabras le manda a usted a decir usted a ese que le brindó usted su apoyo moral? Y hasta un abrazo le ofreció para que viera que no estaba solo. Aquí te mando la verdad de Dios delincuente. Tú que decís que sos pastor. Vos no sos nada, desgraciado. Vos no sos nada, perro. Te escupo la cara. Todavía no le ha amanecido el evangelio a esta bestia. Yo le mando palabras a este pastor delincuente. Así es de que tú eres un perro y estás perdiendo el tiempo. Salíte de ahí y no sirvas de estorbo, basura. Aquel calvadoreño como que le duele este desgraciado, porque él se llama Carlos y yo me llamo Santiago. O sea que mi nombre no lo hallaron en el basuralpa, ni en las nalgas de tu madre. A Carlos Rivas le duele cuando me presento el apóstol Santiago. Dice que ya no hay apóstoles, dice. Ay, lo que está en Efesios capítulo 4, verso 11. ¿A dónde te vas a echar esas palabras, Carlos Rivas? ¿Las vas a esconder? Ah, ¿las vas a esconder, desgraciado? Ah, yo sabía que tenías que arrojar sobre mi vida. Tenías que arrojar, viejoles. Yo sabía que Carlos Rivas tenía que arrojar porque son pastores que pertenecen a rótulos, no son liderados. Y todo pastor que pertenece a cuatro paredes está atado de pies y manos, porque la verdad nunca ha estado en cuatro paredes. Los hombres de Dios siempre han gritado la verdad en las calles y ahí han perdido la cabeza, pues. Diciendo a Carlos Rivas que ya no hay apóstoles, dice. Se terminaron. Así hablan todos los de las religiones, de saco y de corbata y de maleta. No hay apóstoles, dice. ¿Y dónde se van a echar Efesios 4, 11? Cuando dice que a unos constituyó. ¿A dónde se van a echar esas lecturas, desgraciados, maricones, aseminados, hijos del diablo? Así es Carlos Rivas. Que tengo aprecio, pero a través del tiempo que te voy viendo, orinas como tu madre. Orinas agachado. Así es que te manda Efesios 4, 11. O no se vale esa lectura para estos tiempos. Ya no se vale. Le eliminaron ustedes. Y aciertaron a la madre que los parió entonces. Se la hartaron. Todos los contrarios y enemigos de la verdad de Dios. Se hartaron a la madre que los parió. Porque ya está escrito Efesios 4, 11. No lo agarré. A un lápiz, un papel para escribir ahí. No, yo no fui. Que les quede claro, desgraciados. Pero mi Dios ordenó a hombres, a santos, escribir ahí, Efesios 4, 11. Ahí está lo que él constituyó. ¿O la quieren borrar? Para darle un marcador, pues. Si no quieren deleitarse o les cae mal esa lectura. Para darle un marcador allí, perro viejo. Ok mis hermanos en Cristo es todo por el momento. Ya ustedes pudieron escuchar y mirar que los sectarios practican la teología y las enseñanzas del Kung Fu. Y dirán ¿por qué del Kung Fu? Y pues porque la verdad cada día están más confundidos. No, 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 no.